Las inspecciones técnicas de edificios comenzaron a realizarse en 2013 en los edificios de la ciudad y está previsto que continúen hasta 2019, antes de haber completado la totalidad de revisiones correspondientes a nuestro parque urbanístico. Este año deberían pasar este examen un total de 2.800 inmuebles, aunque de momento solo se han presentado 1.040. Las ITES se iniciaron con los edificios que fueron construidos hasta 1910, unos 4.100 inmuebles que tenían que pasar la inspección en 2013. Al año siguiente se avanzó en esta revisión, incluyendo los que habían sido construidos hasta el año 1950 y en este listado aparecen ya 4.700 edificios. Es responsabilidad de los propietarios presentar al Consejo los informes sobre el estado de los edificios, si no se presenta en el plazo determinado por este, debe exigirles que en el plazo de tres meses realicen esa inspección. Si no se lleva a cabo, el Consejo debería proceder a realizar esta inspección técnica de oficio. Todos aquellos propietarios que no presentan el correspondiente informe en el que se refleje cómo está su edificio, se exponen a sanciones que van desde los 300 a los 6.000 euros, dependiendo del tiempo que se hayan tardado en hacer la inspección. Los aspectos fundamentales que se revisan son la seguridad y estabilidad de la estructura, analizando la cimentación y haciendo incluso alguna cata, porque es posible que haya elementos ocultos. También la seguridad de los elementos constructivos que pueden suponer un riesgo para las personas, como que las chimeneas y barandillas estén sólidas, que los falsos techos estén correctamente anclados o que los aplacados de piedra de las fachadas estén seguros y que la estanquidad del edificio sea la correcta, tanto en lo correspondiente a que no haya filtraciones por ventanas o tejados, así como la estanquidad de las redes de abastecimiento y saneamiento.